¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Boom! Al fin conozco a Johnny, el de Hollywood. ¡Los fans me adoran! ¿Sabes cuánto pagarían por una selfie? Poder de Estrella. Te advertí que la señora Bo sería una negociadora imbatible. Sí, ojalá me representara. ¡Golpéame! Será genial. Yo seré un luchador de kickboxing y tú, no callejero. Aún así, mi respuesta es no. ¡Boom! 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 Gracias por ver el video.